¡Hola, gentecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en otro capítulo más de esta fantástica serie. Y bueno, en el capítulo de hoy vamos a estar mirando así un poquillo cómo funciona la nueva habilidad que metieron, ¿vale? La metieron, la quitaron, la volvieron a meter, restaron XP, ¿vale? Ahora ya está, parece que ya funciona bien, ¿vale? Como veis yo soy nivel 4 aún, muchas gracias a todos los que os habéis pasado por mi isla para ir aumentando el nivel, ¿vale? Aún me queda un largo trayecto, lo importante está hasta el 10, así que en realidad con que lleguéis al 10 porque en el 20 también podéis cambiar el nombre de la isla Pero vamos, lo sube es llegar hasta el 10. Hoy vamos a estar viendo cómo se sube esta habilidad y las cositas que ya he desbloqueado para que veáis un poco lo que podéis hacer Así que desde ahora os digo que por favor visitad mi isla, esta, y no tan esta, mi otra isla, esta, la de este perfil, por favor visitarla Porque aquí es donde hago los eventos y es donde me interesa tener las cosillas de los eventos Así que por favor visitad esta isla y podéis aprovechar para jugar a este minijuego que hice por Halloween si todavía no lo habéis hecho Así que por favor visitad este perfil sobre todo que es donde hago los eventos, ¿vale? Y bueno, sin más dilación vamos a, vamos, os voy a dejar antes de analizar todo esto unos cuantos clips, ¿vale? Donde vamos a, donde me mejore una cosilla y voy a mejorarme otra cosa en, digamos, a mejorarnos otras cosas en el perfil normal Y luego seguido de eso, miramos el tema de la skill Otra oportunidad, ¡15! ¡El primero de 15! ¡Tren! ¡Bien! ¡Ya lo tengo! Vale, habréis visto ya el tema de cómo conseguir el talismán legendario del Halloween este, del Spooky Festival, ¿vale? Así que vamos a, vamos a, luego final del episodio nos ponemos a punto Pero sin más dilación no quiero haceros esperar más Vamos a hacer, vamos a mirar el tema de, del nuevo, del nuevo tema de lo social, ¿vale? De la habilidad de social, ¿vale? Eh, por cierto, estos son los, el globito este parece que es el tema este Mira a ver, ¡uh, madre mía! Parkour stand end, Parkour checkpoint Ah, bueno, claro Vamos a venir a hablar de, de, de qué es lo que hemos desbloqueado, ¿vale? Y cómo se consigue En teoría, chicos, os dan, eh, una buena cantidad de, de XP, ¿vale? Os dan una buena cantidad de XP por cada persona distinta que venga a tu isla, ¿vale? Luego también os dan XP por cada, eh, por cada minuto o por cada X minutos que estén las personas en vuestras islas Y luego hay una cosa que se llama Hosting West, eh, West o han, eh, o visitar vuestras, o visitar vosotros islas, ¿vale? Así que vamos a, me voy a poner a visitar a unas, vamos a ver qué tan rápido, eh, eh, avanza la, lo que viene siendo la, 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 la barrita de proceso, de progreso, ¿vale? De momento esto solo han sido con visitas que han venido los suscriptores, ya os da la gracia, las vuelvo a dar y por favor seguir visitándome Sobre todo en otro perfil, en este también, eh, de hecho en este perfil tenéis todas las tartas Por si queréis venir cada dos días a comer tartas, todas las tartas, las tenéis todas en mi habitación, ¿vale? Y luego está Christopher, que no sé muy bien cómo es, eh, podemos visitar islas de youtubers y todo eso O sea, que nos hacen un, como una especie de, mira, timedeo, eh, timedeo, vamos a visitar este, este es el que hace todas las, madre de amor hermoso Esta isla, chaval, y pensaba yo que mi isla era bonita, ¿sabes? Luego vienes a esta isla y te, nunca había visitado sus islas, la verdad, creo que es un buen momento para visitarlas No sé cuánta experiencia nos habrá dado, vamos a mirar cuánta experiencia nos ha dado visitar una isla, por curiosidad Coño, que tiene, como tiene el mismo icono, me confundo Pues nos ha dado poquito, no sé exactamente cuánto, vamos a visitar otra isla para, para, para verla Qué bonita la isla, me gusta, está muy, muy, muy chula Eh, vale, vamos a mirar otra isla, vamos a mirar la de otro youtuber Qué pena no tener rango youtuber, porque me vendría súper bien para esto, pero bueno, es lo que hay Todavía somos una comunidad pequeñita, así que, si conseguimos, hay que, tenemos timedeos islan Y tengo, hay como varias islas, no sé por qué hay varios Bueno, las de portalhub son las básicas, las que siempre, las que todo el mundo visita Yo nunca las he visitado No sé, no conozco, es que como yo no veo contenido de skyblock, pues yo que sé Vamos a visitar a este, por ejemplo, a este, a ver quién es y cómo es su isla Vale, vamos a ver cuánto exactamente nos han dado de habilidad de skill No nos han dado habilidad de skill, tío, entonces no sé muy bien Uy, es una ciudad, qué nice Mola, me gusta mucho las, esto de aquí Bueno, sin más, no sé muy bien cómo funciona el tema de, no sé cuánta experiencia nos dará visitar islas Pero bueno, voy a visitar a la gente de mi Discord durante un ratillo y nos vemos ahora, por ejemplo Me voy a mi isla, por ejemplo Vamos a hacer, yo que sé, vamos a poner visit islas de subs, ¿vale? PakisX, por ejemplo Lo estoy haciendo en memoria, o sea, voy a visitar a la gente que me conozca en memoria Mira, aquí está Pakis de su grajita FK Este es el señor más afortunado del mundo, ¿vale? Y aquí tenéis su, tiene una sensación con este bloque, no entiendo por qué Pero vamos a mirar report, madre mía Ah, claro, que ahora se pueden cambiar los nombres, entonces pues podéis reportar los nombres de las islas Madre amor hermoso Vale, vamos a ir a otro Vamos a ver si me ha dado XP, porque no parece que den XP Supongo que tendrás que estar un rato en la isla de alguien Digo yo, vaya, no lo sé Lo probaré, lo tostaré Pero no lo voy a hacer en cámara, porque es un poco coñazo Pero bueno, en teoría visitando a islas nos dan, nos dan XP Quiero mirar el tema del hosting, así que voy a ir para allá Ahora visitaré, visitaré más islas Pero parece que quería visitarlos a muchos Para que os den puntos también a vosotros Pero creo que lo hacéis fuera de cámara, porque si no va a ser un poco, un poco de shock Vale, quiero mirar el tema del hosting Cómo se hace lo de hostear y todo eso No tenemos aquí... Ah mira, ponemos Game Social Build Yo quiero mirar estos Futuristic, Medieval, Anse, Statue, Museum, Museum Vamos a ver, ¿qué sale? Por ejemplo Mola Oye, pues no sé Madre mía, la gente ahí AFK Supongo que se quedan aquí AFK para... Porque supongo que te darán... Te darán XP por cada rato que estés Segurísimo, vaya O sea, va como... Pues si queréis veniros a mi isla y quedaros AFK Os voy a enseñar mi isla Si tiene pinta de que es por tiempo en el que estás en la isla, ¿vale? De alguien Por lo que os dan... Os dan XP Ahora lo miraré Lo voy a testear y al final del episodio De este episodio Os diré exactamente cada cuánto os dan algo de experiencia, ¿vale? Bueno, mi isla AFK está aquí, ¿vale? O sea, mi granja AFK O sea, para quedarte AFK está aquí Los que tiráis aquí y ya os quedáis AFK ¿Vale? Si alguno se aburre si quiere venir aquí Pues puede hacerlo Haré otra piscina de estas en mi otra isla Para que os podáis quedar también AFK en la otra isla, ¿vale? Y bueno Vamos a ver Lo de hosting No sé mucho cómo funciona Porque te lo menciono aquí Pero no No encuentro información de hosting En ningún NPC de estos Vamos a mirarlo Vamos a ver si lo pillo Supongo que a lo mejor es hosting O yo que sé Mira, ¿veis? Requiere social skills Requiere social skills Nosotros tenemos hasta este Creo por aquí Social skills Vale, hasta aquí Ejunt Este la verdad es que puede estar guay Vale El parkour Sabéis que no creo que lo Que lo toque mucho Pero bueno Igual hago un este de parkour Bueno, vamos a mirar Qué nos han dado Vamos a mirar las rewards Que ya tenemos Porque también las quiero ver Ya miraré el hosting Si alguno sabe cómo funciona Es que yo no encuentro nada de hosting Voy a ver Cómo se llama exactamente Y lo pruebo en el chat A ver qué pasa Si tú hosteas algo Es que no tengo ni idea Supongo que esto es orientado a la gente Que no es creadora de contenido Que pueda hostear la isla de alguien Y que cuando visiten esa isla Él se lleve a otra persona Así que se pone Seguramente Seguramente que esté orientado a eso ¿Vale? Porque si no Porque si no Los que no sois creatores de contenido Jamás Podréis Podréis hostear O sea Podréis subir tan rápido Como el resto Supongo que estará orientado a eso A ver Hosting West Ah no Vale Lo de hosting West Es recibir visitas Vale No es nada de ningún comando Ni nada Vale Es que lo he leído mal Hosting West Es recibir visitas Y visitando islas Vale 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 Pues eso Visitar islas Ahora haré una prueba Y os diré Cuanto exactamente Dan de experiencia Por cada X tiempo Vale Y vamos a Vamos a clicar entonces en Amelia Vamos a mirar ahora Las recompensas Que tenemos En teoría Nosotros tenemos desbloqueado Hasta nivel 4 Así que vamos a ver Que cosas nos dan Parkour Blocks Vale O sea Supongo que Los voy a comprar Para testear Vale Voy a sacar un poco de dinero Porque creo que voy a necesitar dinero Que se Eh No son caros Así que tampoco Voy a sacarme 100k Yo creo que 100k Me da de sobrísima Para todo Pero quiero mirar Quiero mirar A ver Parkour Start y End Vale Eh Parkour Checkpoint Vale Parkour Times Place a hologram Ah Mira Para Para hologramas Vale Place a hologram Display Vale Todo esto es el tema Del parkour Todo esto es el nivel 1 Creo que es Vamos a ver Si Parkour Blocks Vale Pues en el nivel 1 Nos dan los parkour blocks Estos Vale En el nivel 2 Nos dan Social Display No entiendo muy bien Que es el Social Display Pero vamos a mirar Si hay aquí algo Referido al Social Display Pues tengo yo ya curiosidad Y vamos a testear Y vamos a probar estas cositas Que yo tengo El HUN Nada Vale Si Eh Social Display Que es exactamente A ver Es que es un poco raro Ability to purchase Social Display At Amelia In HUN Y como hago Social Display Aquí ¿Cómo desbloqueo yo? Tú eres Amelia ¿Dónde está el Social Display? Aquí no hay Social Display Ni me están dando ninguna opción ¿Sabes? No sé Vamos a ver el nivel 3 Que da No tengo ni idea De lo que es el Social Display Honestamente Ah vale Coño Aquí Social Display José El Parkour era esto El Social Display Es esto Pensaba que como era todo De Air Pensaba que eso también era Social Display Ahora Display Top Play Esto mola un montón Así podemos tener un top De a ver que más visita Las islas de quien Tío Eso mola un montón Oye pues eso mola Que flipas A ver Aquí Trades Quiero mirar Cuál era el nivel 3 Por favor Nivel 3 Ejjunt Vale Nivel 3 es lo que Lo que hacemos nosotros Con el tema de De Voy a comprar Hostia Son caretes Voy a comprar 10 Vale Bueno caretes Tampoco son tan caros Vale Voy a comprar 10 Y cada día Me voy a intentar comprometer A que cada día Esconder uno en mi isla principal Vale De estos Es lo mismo que hacíamos Con los carteles Vale Y si me pasáis captura Pues os daré alguna recompensa En plan coins O algo así Vale Por Discord Si me pasáis captura Cuando habéis encontrado el este Que supongo que saldrá algo en el chat Supongo vaya Así que tal y cual Y esto ya no lo tenemos Pero tenemos los comandos desbloqueados Y eso es lo que más me interesa Porque tenemos los comandos ¿Verdad? Yo diría que sí A ver Aquí Efecto Social commands Vamos a ver Que comandos tenemos Supongo que para eso Tendremos que venir aquí Y vamos a ver Que se puede hacer con comandos de social Porque a mi eso me interesa O pues mira Mejor quito esto O No 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 Los displays Vamos a ponerlos aquí Vamos a poner El social display este A ver quién es el que más Ha venido a visitar Quien más O sea Quien ha sido el que más Ha visitado mi isla Por el momento Los voy a poner aquí tío O sea yo creo que Quedarían bien Aquí A ver Voy a poner Bueno lo pongo aquí Luego así solo lo muevo A ver como queda Ah vale Se pone Se quita Vale Vale ¿Quién ha venido más? Cerbero oscuro Ha sido el que más Vale Janecrack Vinteletrado También ha venido 14 minutos Supongo que serán ¿No? Me están llamando tío Pero ahora no puedo Y no sé Ni dónde tengo el móvil Vale De igual Luego lo cojo Seis un zumbido Es eso ¿Vale? Vale Pues eso Tendríamos eso por aquí Vamos para acá Vamos a mirar Esto es para quitarlo No lo quitéis Vale Oye pues me mola Que tener un social display aquí Vamos a poner por aquí Y vamos a probar el tema del parkour Vamos a probar el tema del parkour también A ver Yo que sé Esto es para probar Luego ya si eso Esto lo usaré Pues cuando haga un evento o algo A ver Start End In Checkpoint Vamos a probar Cómo funciona todo ¿Vale? Es una línea recta ¿Sabes? De parkour esto tiene poco ¿Vale? Y ya está Not connected Ah vale Que hay que conectarlos Vale, vale, vale O sea Porque supongo Podrás tener varios A ver Varios Select parkour name Vale Puedes poner prueba Vale Ahí estamos Y aquí podremos poner Eh Start Eh No Eh Sí Prueba A ver Si funciona así Espérate Supongo que tendré que poner la P en mayúscula Prueba Y vamos a poner aquí Prueba Sobre todo para ver Prueba Joder tío Se me olía poner la P en mayúscula siempre What? Select parkour name Prueba En teoría ya son todos del mismo ¿No? Digo yo A ver Starter parkour Prueba final Prueba final Parkour cancele Y cancelarlo Y si yo hago así Me saldrá en este En el menú de skyblock Te lo cambia ¿Veis que nos cambia el móvil? Es a él este Y si hago así Parkour cancele Vale Eso lo podemos cancelar Digo yo Lo mismo nos permite volver al checkpoint Pero ya veo que no Vale Vale A no ser que esto tenga algo De configuración No Bueno pues nada Ya hemos probado esta mierdecilla Tampoco es nada del otro mundo Pero bueno No está mal ¿Vale? Así que nada Ahí vamos para allá Vamos a mirar ahora el tema este De los easter eggs Vale Vamos para allá Por ejemplo Si yo encuentro Si yo pongo aquí uno La primera persona que venga Lo va a encontrar Súper fácil Vaya digo A ver Vale ¿Y qué pasa si lo No ¿Y qué pasa si lo encuentra? You found You found The null You already found this egg Vale O sea que no se No se gastan Vale Vale ¿Cómo lo quito? Supongo que picándolo ya A ver Vale Sí Lo puedes picar Y te devuelve Vale O sea que no se gastan Vale Pues muy guay Oye Pues está chulo Está chulo Mola porque te sale en el chat Entonces puedes saber Quien ha sido el primero En encontrarlo Vale No se puede configurar Ni nada ¿No? No se pueden poner nombres A los 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 Egestos No ¿Verdad? No Vale Vale Pues bueno No está mal Bueno No está mal A ver Está guay para hacerlo El tema de los carteres Habrá que testearlo más a fondo Ya de minijuegos con esto Y toda la pesca O sea no preocuparse Y vamos a mirar entonces Ahora Qué es lo que Lo que nos da La Esta Las siguientes Para saberlo Y ya tenerlo en cuenta Si quieres que haga un vídeo Enseñando más cosillas De estas Me lo decís Vale Si no pues Ya os dejo Que las descubres vosotros Ah lo de los Lo de los Social commands Vamos a mirar Que se puede hacer Social No Social help A ver Podemos hacer Scrambled Quick maths Pink wars No tengo ni puta idea Lo que es esto Quick maths Matemáticas rápidas Scrambles No sé lo que es Y pink wars A ver Tenemos en algún sitio Más información sobre esto Ah mira Vale Las diez primeras personas En responder Esta Vale Sí O sea Tienes que como Reordenar esto Electricity Vale O sea Te dan unas palabras Vale Lo que pasa es que está en inglés Esto es una mierda Pero bueno Vale Muela ¿Y qué más tenemos? Vale Este es el Scrabble Vale Es como el Scrabble O sea Bueno Os dan unas letras Y hay que ordenarlas Vas a ver Cuál es el quick maths Oye Pues esto mola un montón A ver Y parece que hay bastante tiempo Entre uno y otro O sea Que no puedes usar esto Un montón de veces Súper rápido No sé cuánto tiempo Tendrá que pasar Pero esperamos que no sea Más de un minuto Porque si es más de un minuto Esto es un poco Fail Joder eh Pues sí que hay que esperar Sí, sí, sí O sea Que no se puede hacer aquí Un concurso En plan Rápido Y pink wars No sé muy bien qué es Pero bueno Voy a esperar Y cuando me permita Pues lo veréis Vale Son como dos o tres minutos Es una locura No por tres por cinco Pues es quince ¿No? Quien diga quince Ya está Ahí está Y me dan karma Han metido karma aquí Y gente Han metido karma en Hypixel también Que maravilloso es esto Oye pues esto ha molado un montón Vale o sea que es un top Por cierto Estaba mirando Estaba mirando el tema de Son tres minutos entre uno y otro Vale O sea que No os preocupéis Vale Entonces He visto que también Dan rangos de Best friend Y cosas de esas A la gente que está mucho rato En tu isla Así que Eso me mola Está guay Está chido Vale Pero no hay mucha más información Sobre nada más Son como unos tres minutos Entre cosa y cosa La verdad O dos minutos Mínimo tres O sea yo diría que son tres minutos Entre comando y comando Vale Mirar eh Social O sea hasta dentro de tres minutos No voy a poder Probar el otro ¿Cuál era el otro? El ping wars No sé la mierda Que es lo de ping wars Pero vamos a ver Cómo va No sé por qué he puesto O sea me ha puesto tren canon A ver Ping wars ¿Veis? O sea tenemos que esperar bastante Son como unos tres segundos O sea tres minutos O algo así Entre comando y comando Así que no se puede hacer Preguntas rápidas Pero de vez en cuando Supongo que esto es para Para que Si hay gente en tu isla De repente pongas el comando ese A ver si alguien lo acierta ¿No? En plan para que ¿Sabes? Para hacer Pues eso Para hacer una competencia Decidme Dejadme en los comentarios Si os ocurre alguna cosa chula Que hacer con esto ¿Vale? Porque puede estar guay Vale Lo que os digo Vamos a Voy a Voy a probar ahora A irme a una isla Y a ver cuánto tarda En darme puntos ¿Vale? El jueguecillo este Así que nada Lo voy a cronometrar Y os voy a decir Cuanta experiencia os da Por minuto Más o menos Os voy a ver si sale algo En algún momento ¿Vale? En el chat Me acaban de dar Un poquito De De Esto Por estar un minuto Al minuto Y parece que me han dado 0,2 ¿Puede ser por minuto? Puede ser Vamos a probar Voy a esperar a que pase Otro minuto A ver si A ver si me cambia ¿Vale? Si Nos dan 0 O 1,2 Creo que nos dan 1,2 ¿Puede ser? O 0,2 Voy a Voy a checarlo Ahora Por cada minuto Voy a mirarlo bien Voy a esperar otro minutito Si Nos dan 1,2 Por cada minuto Por cada minuto Que 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 estemos No se si es porque Estamos en la will Y por eso nos dan Un poquito El 0,2 Si es el que tiene toda la pinta A lo mejor no Voy a probar a estar En otra isla De otra persona ¿Vale? A ver si Si estando en la will Os dan más Visita Más puntos O no Pero parece que Por cada minuto Que estéis en la isla Os dan 1,2 De experiencia En este sitio Así que ya sabéis Dividís Y más o menos Sacáis cuánto Os va a costar Llegar a todos los niveles ¿Vale? Vale Vamos a ir a Vamos a ir a otra isla De alguien que no sea De la will Por ejemplo Darcho ¿Vale? Vamos a visitar A este señor A ver si nos dan La misma experiencia ¿Vale? Y lo he dicho Un minuto No Nos dan 1,2 Seamos de la will O no ¿Vale? Pero si Por cada minuto Que estéis Ya sabéis En una isla Os van a dar 1,2 Por si os interesa A vosotros También subir Subir Todas las skills ¿Vale? O sea Toda la skill Está al máximo Pues nada gente Yo creo que Vamos a dejar Ya el tema De las skills Voy a hacer Un poquillo De más Porque quería Quiero Comprarme Algunas cosillas Y tal y cual Así que Lo que voy a hacer Es Tengo aquí Varios Varios De estos Varios lava buckets ¿Vale? Y me voy a comprar Headcores Que voy a comprar Con los bits Que tengo Voy a comprar Unos cuantos Unos cuantos Headcores Pues bueno Dejad Dejad En los comentarios Que tal Os ha parecido El tema De las De las De la Del Tema De la nueva skill Si os mola No os mola Yo creo que para eventos Va a quedar muy chulo Poder tener cosillas Adicionales Que hacer Aunque sabéis Que en los eventos Que hago yo Me los suelo inventar yo Pero bueno Siempre viene bien Tener un abanico Más de posibilidades Por cierto Venid aquí Porque aquí tengo Una cosa Para recoger ya Que era El coin Salubense Es que como ya tengo Todo esto aquí Mirad Tengo aquí ya El Tengo ya Todo Todo esto Subir Bueno Mira puedo Pues mira Creo que voy a coger este Solo para que podáis Visitarme más personas A la vez Es que solo lo podéis mejorar Una vez Es una mierda Pero bueno Es lo que hay Lo comprobé con el otro Pero bueno Este ya está Maxeado Este no puedo subirlo más Esto no me interesa Y esto pues es lo que estaba subiendo Pero creo que voy a subir Uno de estos Y ya estaría Y de aquí Creo que todavía me falta ¿Verdad? Si me faltan cuatro días Estoy ahora con el accesorio Ibag Siguiente nivel Vale Ah es verdad Que yo venía aquí A comprarme unas cositas más Vamos a coger Vamos a coger Cositas de estas A ver El Vitalisman ya le tengo Así que no Quiero los Headcore Yo creo que voy a Pillar por ahí ¿Dónde están los Headcore? Aquí Headcore Necesito dos Pero creo que puedo hacerme Otro plasma Así No sé O sea Dejadme en los comentarios ¿Qué haríais vosotros? Yo creo No sé que es mejor Que un Minion O sea Si subir Si ir priorizando En hacer plasmas O en hacer magmas A todos primero Y luego a plasmas Todos primero O ir uno por uno No lo sé Yo voy a comprarme Voy a comprarme Tres Que es lo que puedo comprarme Y ya está ¿Sabes? Ahí estamos Y pues Nada Vamos a Vamos a mejorarnos Algún Minion Es que No sé si compensa Tener plasmas Algunos O ir subiendo O ir subiendo El este ¿Vale? A ver O ir subiéndolos Poco a poco Vale Aquí ya tengo Uno en teoría Con Magma No ¿Cuál es? Tú eres el primero ¿No? Sí Este ya está Con Magma Como veis ¿Vale? Pero este También lo tiene Entonces no sé Si compensa Poner a todos Magma Primero Y luego Mejor a plasma O ir O meterle a este Un plasma Yo creo que da Un poco exactamente igual ¿No? Voy a hacer cálculos Pero vamos Yo creo que da Un poco igual Sí Da un poco igual Bueno Voy a hacerles A tres Plasmas Y ya está Y cuando tenga Para hacer más Pues ya está Simplemente lo hago Lo hago en cámara Pues porque Me hace ilusión Que lo veáis Honestamente Vamos a meter A este otro Magma Y a este Le cogemos Esto de aquí Le metemos El plasma ¿Vale? Y vamos a quitar Este aquí Vamos a craftear Un magma En un momento Eh Crafteamos un magma Con el otro Que tenemos Ahí Y ya estaría Ole Vale Ahora no me sobra Un este Pero bueno Es lo que hay Podría haberme comprado Otro Pero no tengo Más bits Así que Tengo que esperar Para conseguir Más bits Bueno Poquito a poco Vamos mejorando Esto La verdad No está nada mal Eh Pues nada Decidme Que opináis Sobre Los Estos Estos Itens A mi la verdad Es que me Me mola Pues Cuanta más posibilidad Mejor ¿Sabéis? El 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 Display Este Se va a quedar Ya ahí Para siempre O sea que aquí Vais a ver Quien ha podido Quien ha visitado Me ha visitado Más y tal La pesca ¿Vale? Así que Si os aparece Y así Testeamos lo de Best friends Y todo eso No sé muy bien Como funciona Pero si queréis A mi me mola Si tenéis alguna sugerencia O cosas que podemos hacer Con estas cositas Que nos van dando A ver Que es lo Que más se va a poder El tic tac Yo quiero jugar El tic tac ¿Vale? Que eso Me gustaría desbloquearlo Honestamente A ver Que va por aquí Era Joder tío Es que como tienen el mismo Y están muy muy En el mismo spot ¿Vale? El siguiente sería Los NPCs Que son como aventurers El tic tac El 4 en raya El 3 en raya El 4 en raya El piedra, papel, tijera Esto mola Ah Esto me interesa mucho Poder poneros Y ranks A vosotros Es que me molaría Más de tener esto Honestamente Molaría un montón Showcase Log Esto no sé muy bien Que es Pero bueno Ahí estaría Y luego el resto Ya pues esto Es el Isle naming Y ya está El resto son coins Han dicho que en un futuro Irán metiendo más Cosillas Pero bueno Así que no viene mal Ir maxeándola Así que nada gente Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Ha sido un vídeo un poco más Pues de testeo Cosas Y probar estas cositas Así que os agradecería Un montón que me ayudéis A subir esta Igual que yo me pasaré De vez en cuando Por irlas Estoy por deciros Que me voy a pasar Por el top 1 Unos cuantos minutillos ¿Vale? O sea Todos los días Me voy a poner ahí Unos minutillos A pasarme Para aumentaros El tema A los top Que se aparezcan ahí Pues me pasaré Un ratillo Por cada uno Y así os ayudo También a vosotros Os devuelvo A favor ¿Vale? Así que Espero que os haya gustado Muchísimo este capítulo Recordad visitar Mi otro perfil También Por favor Que en el otro perfil Es donde hago los eventos O sea Que en este Me gusta tenerlo En este también Pero lo importante Es el otro perfil Donde hago los eventos Por favor Y nos vemos En el siguiente episodio Chao Adiós Adiós